Take me, take me to the edge of what can break me Basada en la novela de Miguel de Libes, Mi idolatrado hijo, si sí Pero no comprendéis que es mostruoso lo que están haciendo con el muchacho El retrato de una familia en una época convulsa de España Tú y mi hijo, sois lo único que he tenido en mi vida Retrato de familia Nadie tiene derecho a ser feliz una vida entera En 8 Madrid